Este proyecto de comunicación es más que nada el pedido de hace mucho de los vecinos de los barrios, los vecinos del centro, viendo que cada vez es más la cantidad de ventas de autos usados nuevos y a pedido de los vecinos para que se cumpla esta ordenanza, yo sé que es de las 1.84, pero en el artículo 2 está muy claro y bien expresado ese artículo para que se pueda cumplir la venta de autos y ocupar la cantidad de calles que algunos de los que venden, no sé si fue avisado o no, se han retirado de algunos lados porque he recorrido y en algunos lados ya los han retirado y los han guardado en otro lugar, que me parece muy bien, pero exigirle no tanto a las agencias en los barrios sino también las agencias que están en el centro. En la Avenida del Trabajo hay una que también ocupa toda la vereda, toda la calle y también fue en conjunto esta comunicación con el concejal Flores, que también él ve también en el barrio donde vive, cómo estas ventas de autos ocupan no solamente la calle sino las veredas y no se puede circular. Y en cualquier momento no queremos que pase una desgracia, que pase un chico y estén sacando los autos y no los vean y bueno, pase una desgracia. Entonces por eso es que nosotros hicimos esta comunicación. Así que nada más que se cumpla y por eso le mandamos al señor Intendente para que haga cumplir esta ordenanza.